vamos a hacer la cabeza de acuerdo vamos a empezar veis que no ve nada vamos a empezar con los lagrimales vale vamos a hacer aquí un triángulo lo que es el stop vale y el lagrimal ahora no se ve nada vale empezaré y ahora los explico el lagrimal quito bien vale la ceja la he hecho para atrás para no comérmela para los lados y me voy al stop del stop ya me voy para el cráneo voy bajando hacia la ceja antes hemos pasado máquina contrapelo y todo esto lo hago a tijerita y un triángulo un triángulo así vale aquí un triángulo imaginario una vez que tenemos el triángulo este vamos a por la ceja el cráneo del schnauzer tiene que ser un rectángulo lo veis no puede ser un ocho que nos comamos de aquí no tiene que ser un rectángulo el cráneo está aquí este perro tiene mucho cráneo vale entonces lo que vamos a hacer seguir su cráneo vamos a hacer la ceja la ceja es todo esto es recto vamos a hacer un pequeño precorte para y después ya la iremos encajando una línea recta y una diagonal hacia la trufa hacia el centro de la trufa vale siempre peinamos la dirección de la ceja no vayamos a hacer así ni asá porque entonces cortaremos mal tenemos que peinar siempre a la dirección que va el pelo de la ceja vale bien no lo que vamos a hacer aquí no lo que vamos a hacer aquí no lo que vamos a hacer Si nos molestan las pestañas, veis que la pestaña no se ve el ojito, yo corto siempre un poquito de pestaña, no le pasa nada. Así podemos apreciar el ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!